Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin Joan Laporta ya es oficialmente nuevo presidente del Barcelona, como afirmé en verano. También en verano aseguré al único canal que ha asegurado que Messi se va a quedar en el Barça mientras que todos los canales afirmaban que el crack argentino se va a abandonar el Barça. Pues solamente hay que ver la cara de Messi cuando Laporta se dirigió a él en el acto de investidura y le dijo que va a intentar convencerle para que se quede. Solamente hay que ver la cara de Messi, la sonrisa que soltó el crack argentino que lo está diciendo todo. Messi se va a quedar, va a renovar y va a terminar su carrera en el Barcelona. También en el mismo acto de hoy, Joan Laporta dijo a Ronald Koiman que esta nueva junta directiva pues tiene plena confianza en él. Yo siempre dije que Ronald Koiman va a seguir mientras y cuando como mínimo gane la Copa del Rey y se clasifique como segundo en la Liga. Si Ronald Koiman no gana la Copa del Rey y no gana la Liga, está fuera en verano, sino antes. Y esa información no es opinión. Por mí lógicamente ojalá que Ronald gane el doblete y pueda formar parte de este nuevo proyecto de nuestro Messi, Joan Laporta. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención, una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que Joan Laporta acaba de adelantarse a Florentino Pérez atando a una de las joyas europeas del momento. Se trata de nada más y nada menos que del central internacional francés de 1,94 metros de estatura y tan solo 21 anitos de Dan que militan en el Lipsi Kalimán y Brajima Konaté. Es el más deseado por Florentino Pérez y Zinatín Zidane para sustituir a Sergio Ramos. Y la misma fuente afirma que el mismo jugador ha preferido al Barcelona por su nuevo proyecto. Me parece una noticia extraordinaria porque Konaté actualmente es uno de los mejores centrales de Europa y va a ser uno de los mejores centrales del mundo dentro de pocos años junto con su compatriota Dayot Upamecano. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.